El Poderoso de Israel 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 hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él respondiendo dijo al padre que aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado padre amado gracias por tu salta palabra gracias señor porque en ella encontramos la fortaleza que necesitamos para el diario vivir señor te rogamos señor que sigas hablando nuestras vidas señor a nuestras almas a través de ella señor bendito y alabado sea tu santísimo nombre porque todos podemos dar testimonio de ti señor como tú nunca nos has desamparado siempre has estado a nuestro lado señor tú eres ese ejemplo de un padre señor y gracias señor porque en verdad señor podemos darnos cuenta señor que tú eres el mejor padre que ha existido señor gracias te damos ahora ayúdanos a entender tu palabra y ahora háblanos a través de ella en el nombre de cristo jesús amén el oficio de un padre el ser padre hermanos es el privilegio más grande y la responsabilidad más grande que puede tener que puede tener un hombre el ser padre porque no es cualquier cosa es una gran responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos el ser padre porque porque los hijos están viendo el ejemplo que nosotros como padres les estamos dando los hijos muchas veces o la mayoría de las veces no hacen lo que les decimos hacen lo que nos ven hacer ¿verdad? ¿cuántos cuántas veces o quizás nosotros lo experimentamos en nuestras vidas y nuestros padres no fueron cristianos que no conocían al señor jesucristo ¿cuántas veces si le dijeron a usted o o usted escuchó que el padre le decía a su hijo cuando crezcas yo no quiero que tú vayas a tomar no quiero que seas un borracho ¿ok? ande le vaya a traerme una cerveza y estaba tomando o no quiero que usted fume y estaba fumando no quiero que diga mentiras y él diciendo mentiras ¿verdad? entonces los hijos hacen lo que ven a los padres hacer no tanto lo que le dicen los padres por eso ahí el gran la gran responsabilidad que tenemos como padres hacia nuestros hijos la mayoría de nosotros no recibimos un entrenamiento acerca de cómo ser padres entramos al matrimonio a ciegas sin saber sin saber cómo cómo le vamos a hacer cómo le vamos a hacer quizás también no tuvimos buenos ejemplos de nuestros padres especialmente si ellos no conocían de Dios pero a pesar de todo esto hay buenas noticias aunque no haya sido enseñado a ser padre aunque no haya tenido buenos ejemplos el ejemplo más grande que tenemos es el ejemplo de nuestro padre celestial en él encontramos el mejor ejemplo de cómo ser un buen padre para nuestros hijos hoy que estamos celebrando el día de los padres quiero que veamos lo que se requiere de un padre para el cuidado de sus hijos lo que se requiere de un padre para que cuide bien a sus hijos lo primero que se espera de un padre es que él pueda proveer para los hijos lo necesario para su crecimiento desde que nacen hasta que salen del hogar esto lo encontramos ya lo leímos ahí no lo vamos a leer de nuevo porque ya es un poquito avanzado el tiempo pero del 11 al 16 vemos ahí que este padre se esforzó se esforzó para que sus hijos tuvieran todo lo necesario en el versículo 12 dice y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes o sea que en ese hogar había muchos bienes ¿por qué? porque el padre se esforzó se esforzó para que sacara adelante a sus hijos su familia que no les faltara nada así que podemos ver a través de estos versículos que este padre se había esforzado por proveer para su familia él no había perdido el tiempo no era como muchos padres que se casan y quieren vivir vivir como solteros que todo el tiempo se lo dedican a sus camaradas a sus amigos se la pasan jugando fútbol o en otros lados y su familia allá hay su trabajo allá pues que la esposa trabaje ¿verdad? no este era un hombre dedicado a su hogar a su esposa a sus hijos era un buen proveedor a eso es lo que Dios nos llama como padres y como esposos a eso es lo que Dios nos llama hacer un buen testimonio para los de afuera ¿por qué? porque el testimonio del cristiano no es nada más hablarles a los hijos y decirles vea haz esto o no hagas esto no esto incluye todo incluye todo incluye que seamos buenos proveedores para nuestros hijos mire vaya conmigo a 1 Timoteo 5 1 Timoteo y el versículo 5 al 8 y así dice la palabra de Dios vamos a tomar el versículo 8 del del capítulo 5 versículo 8 del 7 y 8 dice manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos sea su familia y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es que peor que un incrédulo peor que un incrédulo dice la palabra de Dios si no nos esforzamos por proveer para nuestras familias para nuestros hogares para nuestros hijos estamos siendo peor que un incrédulo eso es lo que Dios nos ha llamado que seamos padres responsables que proveamos para nuestros hijos nuestro trabajo específico en la familia es asegurarnos que en el hogar no falten las cosas más indispensables un techo comida ropa etc cuando hacemos estas cosas estamos siguiendo el ejemplo de nuestro padre celestial porque él es nuestro proveedor y él no desde que lo hemos conocido y aún desde antes de conocerlo él cuidó de nosotros no nos ha faltado nada hasta ahorita él ha suplido toda nuestra necesidad es ha proveído para todo verdad que si si y ese ejemplo es el que tenemos que seguir nosotros él es nuestro proveedor y así como él provee para nosotros nosotros como padres debemos de asegurarnos que no falte nada de lo necesario en el hogar para la esposa y para los hijos para la esposa y para los hijos cuantos hogares en nuestros días están siguiendo lo que el mundo enseña en vez de lo que Dios nos enseña a través de su palabra es una responsabilidad muy grande el casarse es un compromiso con Dios es un compromiso con la esposa un compromiso con los hijos hoy en día muchas veces vemos vemos matrimonios y bueno yo le voy a dar de mi testimonio pero vemos muchos matrimonios que el esposo el esposo y la esposa trabajan y lo que el esposo gana es para él lo que la esposa gana es para ella y de ahí tú pagas la renta yo pago las viles y cada quien hace lo que quiere con su dinero no le voy a decir lo que usted haga pero en mi caso antes de casarnos recibimos consejería y nuestro pastor nos dio el consejo de que es bueno mantener una sola cuenta en el banco o sea lo que yo gano y lo que ella gana va al mismo fondo y los dos tenemos acceso ahí y sabe que por más más de 30 años nos ha funcionado nos ha funcionado nunca hemos peleado por dinero yo les decía a mis hijos cuando estaban pequeñitos en esta casa no peleamos ni por dinero ni por comida así que si ellos me escuchan se van a recordar en esta casa no peleamos por dinero ni por comida así que nos ha funcionado hermanos nos ha funcionado porque estamos trabajando los dos para un bien común para lo que hay es de todos es para la esposa y es para los hijos nada de que yo estoy haciendo mi guardadito aquí por si no me funciona yo dejo este viejo y me voy y acabo y ya tengo mi cuenta ya o al revés el esposo no yo ya tengo no es que en estos tiempos uno no sabe que tal si si por ahí este salimos mal ya ve que por cualquier cosa ahorita ya salen mal las parejas y se van se divorcian verdad no no hermanos es una responsabilidad grande grande que tenemos delante de Dios cuando nos casamos esa responsabilidad con Dios primeramente con la esposa y con los hijos debemos de proveerles un lugar seguro donde ellos se sientan se sientan seguros que a mi papá y mi mamá van a estar conmigo todo el tiempo no me van a dejar no se van a separar por cualquier cosa eso trae estabilidad emocional a los hijos verdad y este pues tenemos que trabajar en esos problemas que hay porque en los matrimonios hay problemas aunque seamos cristianos verdad verdad que hay problemitas salen problemas porque porque los dos pensamos diferente y a veces hay desacuerdos pero nada del otro mundo tenemos que trabajar en ellos y continuar adelante y para nosotros lo que queremos es darle estabilidad a los hijos y proveerles para que ellos salgan adelante porque porque mira algo más que se espera de un padre es que él provea no nada más materialmente con dinero con las finanzas sino que provea emocionalmente que les dé un amor incondicional a sus hijos vaya conmigo vamos a leer el versículo 17 al 19 hablando de este hijo pródigo que se fue y le pidió su herencia al padre y el 17 dice y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros entonces algo más que se espera de nosotros como padres es que proveamos emocionalmente para nuestros hijos puede que haya algunos padres que digan yo me he matado trabajando para que a mis hijos no les falte nada eso es bueno sí pero recuerde que los hijos no nada más tienen necesidad de cosas materiales de dinero no ellos también necesitan que usted llene su vacío emocional en otras palabras sus hijos necesitan de su tiempo de su atención también no nada más de lo lo material es más fácil llegar a su casa y que llegar y darle unos 100 dólares 200 o más si se esfuerza trabajando toma ahí está cómprate lo que quieras vete por allá es más fácil hacer eso que decirle ok mijo que te puedo ayudar o vamos a jugar vamos a hacer ok como estás en la escuela que está pasando contigo es más es más difícil hacer eso porque se requiere de su tiempo y su esfuerzo para comunicarse con él pero a eso somos llamados también nosotros hermanos a que a que les demos también de nuestro amor incondicional que les llenemos ese tanque vacío que traen a veces de amor ¿verdad? dicen las estadísticas que que los padres deben de no deben de de abstenerse de abrazar a sus hijas adolescentes o darles un beso y hablar con ellas porque muchos padres ya ya este van creciendo las hijas y ya no quieren darles un abrazo no quieren darles un beso ya ya como que pero dicen que si usted no le da eso ellas lo van a buscar allá afuera que alguien les llene ese vacío emocional que traen entonces por eso es importante hermanos si alguien nos está escuchando con niños pequeños ya aquí nosotros ya todos la mayoría ya crecieron nuestros hijos pero tiene hijas pequeñas dele su tiempo a los hijos también es necesario platicar con ellos jugar un deporte con ellos y hablar y hablar con ellos y hacerles sentir ese amor que usted dice pues ellos yo los amo si usted los ama pero ellos saben que usted los ama de una manera incondicional hay que transmitir ese amor a los hijos hay que transmitir ese amor que fue lo que una pregunta que fue lo que le dio la confianza al hijo pródigo de levantarse e ir de regreso a su padre aquí en el versículo 17 dice y volviendo en si dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre qué fue lo que le dio esa confianza a este hijo pródigo de decir ok yo aquí me estoy muriendo me voy a levantar y voy a ir a mi padre yo creo que esa confianza se la dio el saber que su padre lo estaría esperando con los brazos abiertos porque este padre había sabido comunicarle a su hijo rebelde su grande amor por él él no lo dudó ni un instante en levantarse e ir de regreso a su padre ¿por qué? porque él sabía que su padre lo amaba de una manera incondicional este padre no esperó hasta el momento que se le fue su hijo para demostrarle su amor por él no esto empezó desde su niñez dedicándole tiempo jugando con él dándole acaricias abrazos besos todo eso hizo que se formara un lazo bien estrecho entre padre e hijo un padre así es el que necesitan los hijos que usted sea un padre así sea un refugio para ellos que bendición si usted tiene o tuvo un padre así que bendición en realidad porque muchos de nosotros crecimos y no recibimos un abrazo o un beso de nuestro padre y eso 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 nos nos hizo falta pero lo bueno es de que todo se puede componer si algunos crecimos de esa manera ahora nosotros podemos mejorar eso y lo que mi padre no me dio yo se lo voy a dar a mis hijos si no recibí este este cariño aunque sabemos que nuestros padres si nos amaban verdad pero como que no lo demostraban fallaron muchas veces en esta área pero no hay que ser así nosotros cuando veamos que que algo estuvo mal o que no hicieron nuestros padres con nosotros entonces nosotros hay que hacerlo con nuestros hijos para que para que nuestros hijos crezcan sintiéndose amados por sus padres aunque usted dice yo los amo si está bien nadie dice nadie duda que no los ama pero saben ellos están seguros completamente seguros que usted los ama que usted los va a recibir con los brazos abiertos el ejemplo lo tenemos de nuestro padre celestial o no si somos sus hijos y nos extraviamos y regresamos al señor nos recibe con los brazos abiertos verdad que si 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 porque él es nuestro padre amoroso nuestro padre celestial que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y hacernos y hacernos regresar a él algo más que se espera de un padre versículo 20 al 24 es mantener una comunicación abierta con sus hijos dice el versículo 20 al 24 dice levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y ponedle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse entonces algo más que se espera de un buen padre es que mantengamos abierta esa comunicación con los hijos el padre de este hijo pródigo no dudó ni un segundo cuando a la distancia miró a su hijo se echó a correr para encontrarlo no lo vemos molesto o enojado haciendo berrinches pensando él fue el que me dejó yo no voy a recibirlo voy a esperar que él llegue a mí y me voy a hacer el enojado lo voy a hacer el muy digno aquí para que aprenda no miren lo que hizo este padre y el hecho de que me dice que él estaba afuera mirando allá me dice que todos los días salía este padre allá a estar viendo la distancia a ver si acaso regresaba a su hijo y lo vio y se echó a correr se echó a correr este padre le demostró a su hijo que sus líneas de comunicación estaban abiertas para él que cuadro tan hermoso vemos aquí ellos tenían una comunicación abierta el hijo arrepentido de lo que había hecho le dice a su padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo este hijo no vino a su padre con una mentira bien pudo haberlo hecho pero no no vino con una mentira no se inventó algo como me robaron todo lo que me diste me secuestraron y apenas yo pude escapar no le dijo la verdad la verdad porque porque las líneas de comunicación estaban abiertas la pura verdad le dijo porque él reconocía que tenía un padre que lo amaba y el amor perdona el amor da otra oportunidad así como Dios nos da esa oportunidad ofrece esa oportunidad a todo hijo pródigo que reconoce que le ha fallado este es nuestro padre celestial y este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir cuántos hijos salen de sus casas y les va mal y reconocen que fue su culpa que por su necedad no escucharon los consejos de su padre pero tienen miedo tienen temor regresar a sus hogares porque quizás su padre es una persona inflexible que sienten ellos que no les va a perdonar su error que triste ver estos hijos o hijas que terminan en las calles en vez de regresar a sus casas hermanos seamos padres que mantenemos una línea de comunicación abierta con nuestros hijos no importa lo que hayan hecho no importa lo que hagan pero que ellos sientan que sus padres los aman que si odiamos el pecado pero amamos a las personas y mucho más a nuestros familiares a nuestros hijos no estamos de acuerdo en el pecado pero los amamos a ellos y que ellos puedan sentir este amor que nosotros les podemos dar porque porque ese es el amor que Dios nos da a nosotros para terminar veamos algo más que se espera de un padre versículo 25 al 32 dice dice la palabra de Dios y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero ahora pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario ser fiestas y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es allá algo más que se espera de un buen padre es que sea un consejero para sus hijos un consejero para sus hijos adultos y los pequeñitos también vemos aquí como su hijo el otro hijo de este hombre estaba enojado estaba fuera de la casa y no quería entrar estaba corajudo ¿por qué? porque su padre había hecho fiesta por su hermano que había malgastado todos los bienes que su padre le había dado estaba bien enojado bien enojado no quería entrar él pensaba no tiene sentido esto como es posible que que mi padre haga esto con mi hermano como es posible que se goce en vez de darle una buena regañada que lo merecía si lo merecía pero este padre le dio amor a su hijo y lo vemos aquí al padre tomando la iniciativa saliendo afuera para hablar con su hijo ¿por qué? porque él amaba a ambos al hijo pródigo al hijo desobediente y a este hijo obediente que siempre había estado con él los dos eran sus hijos a los dos los amaba por igual y sale afuera para razonar con él razonar con él para aconsejarle mira hijo es que tu hermano ya lo hacíamos por muerto y míralo aquí está regresado está vivo eso es razón para festejar él está hablando con él le está le está diciendo la razón por la cual están de fiesta le dice tu hermano mi hijo estaba muerto y ha resucitado se había perdido y ha sido hallado esta es una razón suficiente para alegrarnos todos le habla con razones no lo regaña no lo forza a entrar le aconseja le aconseja este es el rol del padre cuando sus hijos crecen el ser un consejero para ellos muchas veces muchas veces hay padres que que los hijos creen ya crecieron ya están casados y todavía los quieren tratar como si fueran niños todavía los quieren regañar como si fueran niños no nuestros nuestro papel cambia hermanos conforme pase el tiempo con los hijos de niños si nosotros éramos responsables por ellos en instruirlos y disciplinarlos a veces verdad si no nos obedecían nosotros éramos responsables por vestirlos por peinarlos como nosotros queríamos y todo llevarlos a donde nosotros si éramos y no yo el niño de 5 años no yo me quiero quedar en la casa no pues no te puedes quedar te vas conmigo hacíamos que fueran con nosotros porque no era seguro que se quedaran pero ahora cuando los hijos crecen ya no podemos tratarlos de esa forma no y ahora llegamos a ser nosotros como los entrenadores los coaches de ellos ahora somos nosotros los consejeros consejeros que que bonito que su hijo su hija ya mayor que papi este mira yo pienso hacer esto quiero hacer esto como ves que le pidan un consejo verdad y que usted lo sepa aconsejar bien que ya si le fue mal que no lo regañe no le de sus regañadas buenas no 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 ellos ya no necesitan eso necesitan consejo de los padres y eso es lo que Dios quiere para nosotros cuando crecen nuestros hijos entonces vimos aquí hermanos cuatro cuatro maneras de tratar con nuestros hijos o cuatro cosas que que se esperan de nosotros como padres verdad la primera es que proveamos que seamos buenos proveedores para nuestros hijos nuestra familia y también que no no más que proveamos con lo material sino también que seamos buenos proveedores en lo emocional en lo emocional el tercero cosa que necesitamos es mantener una comunicación abierta con ellos que puedan platicar con nosotros de lo que están pasando que 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 no vengan con nosotros y si su hijo viene y le cuento una mentira es que algo hay ahí es que no 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 le tiene esa confianza para decirle todo lo como las cosas como son verdad y también por último que seamos buenos consejeros para nuestros hijos todo esto sacado de este pasaje de la escritura que el Señor Jesucristo nos cuenta aquí la parábola del hijo pródigo más bien dicen algunos la parábola del padre amoroso en vez del hijo pródigo ¿por qué? porque esto aquí este pasaje resalta el amor de Dios para sus hijos ha sido Dios bueno con usted también conmigo nunca podremos equivocarnos hermanos si seguimos el ejemplo de nuestro padre celestial así como él nos trata a nosotros de la misma manera tratemos nosotros a nuestros hijos tenemos el más grande ejemplo de nuestro padre celestial no tenemos ninguna excusa de decir es que a mí mis papás no me trataron así es que yo no tuve ese ejemplo cuando yo era un niño no esa no es una excusa porque ahora nuestro padre celestial es Dios y él nos da el ejemplo a seguir sigamos ese ejemplo de nuestro madre celestial y yo sé que nunca le va a ir mal siempre va a ser una bendición para sus hijos para su esposa para las personas a su alrededor si seguimos lo que el Señor Jesucristo nos dice sigamos así que vamos a terminar aquí pero antes antes de terminar yo quiero hacerle una invitación yo sé que hay personas que nos están viendo quizás en otros en otras ciudades y en otros países también le quiero hacer una invitación de venir al Señor Jesucristo y recibirlo como su único y suficiente salvador usted dice yo quisiera ser un padre así con mis hijos bueno pues todo todo comienza cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo y él le da una vida nueva y ahí es cuando usted tiene el poder para cambiar y para hacer esta clase de persona esta clase de padre que Dios quiere que usted sea así que le voy a hacer le voy a dar una oportunidad le hago una invitación de venir a Cristo reconocer que necesita de él ahí donde está ahí donde está dígale el Señor Jesús estas palabras dígale Señor Jesús yo reconozco que soy pecador yo reconozco que he pecado como en la parábola esta de este hijo pródigo que reconoció que había pecado contra su padre dígale yo he pecado contra ti perdona cada uno de esos pecados salva mi alma dame vida eterna porque tú prometes vida eterna a todo aquel que cree que confía en ti ven a mi corazón Señor Jesús y sálvame si usted hizo esa oración en ese momento en este momento el Señor Jesucristo perdonó todos los pecados le dio salvación y le dio vida eterna sígalo busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale a él en esa iglesia que Dios le bendiga y le dio y le dio y le dio y le dio y le dio